Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Desde el Underground, mi nombre es Javier Torres y en esta ocasión te traemos Soundcheck especial desde Observatoria de San Diego a la banda Face Warning, ellos están haciendo una gira con la banda Queen Ratchet, que Queen Ratchet estará en el Frontier Sofres, pero que les comento, Face Warning este año acaban de firmar contrato con la disquera Metal Brace y están promocionando su material que lanzaron, este material que lanzaron fue grabado en Europa en vivo y esta gira de un mes están lanzándola junto con Queen Ratchet, al terminar la gira la banda va a entrar al estudio a grabar su más reciente material, los dejamos con un poco, un poco de imágenes de aquí en Soundcheck en Observatoria de San Diego, Face Warning Hola que tal amigos, bienvenidos? Bienvenidos a Desde el Underground, estamos aquí en House of Blues con Asesino Dino, cuéntanos cómo te fue aquí en esta presentación en San Diego Muy chingón, la gente gustó la música muy pesada y tú sabes Asesino tiene canciones que y tu mamá también, Asesino, la gente gustó mucho ¿Este es el primer show del 2019? Si, el primer show del 2019, ahorita estamos grabando un nuevo disco, es porque, no más una canción, pero un concierto, pero vamos a tocar en Chicago en mayo 25 de mayo, sábado 25 vamos a tocar en Chicago ¿Puedes contarnos un poco de qué trata el nuevo disco, el nuevo material? Cualquier cosa Más, más, más mecos, no, muy locos, tú sabes, Asesino, las letras son más, you know, de muerte, de satánico, de mujeres, tú sabes Queremos hacer una nueva gira en México, pero cuando sale el nuevo disco ¿Aproximado como cuánto tiempo tardaría? Septiembre ¿Septiembre? Sí Necesitamos, 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 porque el Tony Campos ya tiene una otra banda, Static X ¿Están trabajando juntos? Sí, va a trabajar en junio y julio y necesitamos acabar el disco antes que él vaya en gira Así es, vi que están también, hicieron nuevas máscaras, cuento también, ¿dónde mandas las máscaras? ¿Por qué el concepto de este nuevo? Ah, porque Asesino es, 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 you know, yo no sé, porque, 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 porque se mira muy pasado Así es, bueno, invítenos ya para terminar y dejarte descansar porque sabemos que tuviste un show fuerte, un poco en todo Invítenos a la gente de Tijuana, de San Diego, a las nuevas presentaciones, un saludo a toda la gente Gracias por todo el support, yo no sé cómo dice en español, el support en español, pero gracias por el support Y te veo en el próximo año, con el nuevo disco Mira, tenemos dos títulos para el nuevo disco El Segundo Venida, o Meconómico Meconómico Sí, ¿cuál te gusta más? Meconómico Meconómico Sabes el, el, el libro, el libro de Necronómico, de una película, se llama Evil Dead, es un libro que es, es el, el libro de muerte Oh, ok Necronómico Bueno, nosotros necesito un libro que es, un libro de mecos, Meconómico ¿Me escucharon? Premicia aquí con Asesino Dino Cáceres, estás viendo desde el Underground, nos vemos aquí desde Hustle Plus Y ahí ya se ve ¿Me coge en el audio? Me conozco, cuando estás llorando Me conozco, negro estás tragando Para tu vez te estás rezando ¡Gracias! 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 Hola amigos, bienvenidos una vez más a Desde el Underground, estamos aquí en Backstage en Observatory con la banda Necro. Necro, ¿cómo fue la giga del concerto? ¡Ele fue increíble, fue lo mejor! El lugar era lleno de gente, este lugar es grande, hay como 1000 personas, quizás 2000, ¿sabes? ¿Esa es la primera vez que viajaste con Decibel Magazine? Sí, es la primera vez que hemos hecho una decibel tour antes. ¿Cuántos más? Tenemos un mes de más de shows en todos los Estados Unidos. Nunca hemos estado en un festival de Decibel, pero hicimos un festival de Decibel en Filadelfia y Los Ángeles este año. Hemos jugado shows para Decibel antes, pero no toda la tour. ¿Tienes 7 o 8 años? ¿Cuáles son los primeros festivales? ¿Cuáles son los primeros festivales? ¿Cuáles son los primeros festivales? ¿Cuáles son los festivales? En realidad, tenemos un label mexicano para lanzar un CD para nosotros. Porque queríamos llegar a México. Porque es fácil llegar a los Estados Unidos, pero a veces vamos a ir a Canadá o México y es difícil encontrarlo. Pero encontramos un label mexicano, ¿no? ¿Cuáles son los? La Blase Records, la Blase Productions, algo así. Blase Productions. La Blase Productions. Ya, Blase Productions. ¿Cuáles son los festivales más accesibles para México? ¿Cuándo va a haber este festival? ¿Ahora? ¿Cuáles son los próximos meses? Sí, according a él. Porque queremos venir en un tour en México. ¡Ah, eso sería genial! ¡Ah! Si eres el promotor y sabes lo que estás haciendo, nos cuasta. Porque queremos venir a jugar en México. ¿Has ido a Europa, a Canadá, jugamos en Tijuana, jugamos en El Defe, en la ciudad de México, que fue hace 5 años, pero queremos hacer una tour mexicana. ¿Puedes decir más sobre el arte, el arte ciudadano? El arte fue realizado por nuestro amigo Maral Van Hasteren, es un artista dutch, pintor y pintor, y hizo el cover, creo que fue muy rápido. Es un artista increíble. Él tomó nuestras letras y nuestra música y empezó con su propia imagen, de lo que él veía, y creo que salió muy bien. Los 8 de la canción son muy orgulloso de poder. ¿Puedes decirles sobre las liricas? Las liricas. Sí, las liricas. Él habla de perder todo. Él habla de la novedad que está detrás de todo el mundo. Él habla de la vida difícil, de la sociedad en la sociedad, de la vida difícil de vivir en este mundo que no es como deseamos. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí. 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 Así que todos sufren. Todos tienen un tiempo difícil. Y el metal representa el metal. El metal en general representa la angustia, la rage, todo lo que tienes dentro de ti que no se mezcla con lo que es realidad. Es lo que es el metal. Es como cuando te vayas y te pones todo. Te pones todo. Te pones todo. Sí. Te pones grandes reviews. Te pones grandes reviews. Te pones grandes reviews sobre este CD. Ahora mismo tenemos un mes de tour, así que tenemos que concentrarnos en eso. Porque esto es genial para nosotros. Estamos jugando con un morbido angel. Ya sabes, cannibal corpus. Te pones una de las bandas que están subiendo. Así que este tour con este gran, cannibal, morbido... ¿Cómo se siente jugar con estos chicos? Es increíble. Es increíble. Pero es lo mismo. Si tienes algunas personas en frente de ti, muchas personas, todavía estás haciendo lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Así que se siente genial poder jugar con gente que nos inspiraron. Porque esta banda nos inspiraron a hacer lo que estamos haciendo. Así que para nosotros es un honor. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como un achievement. Es como... Te ves algo. ¿Sabes lo que hay un video para los bandas? Sí. ¿Como un video para los bandas? ¿De cómo hacer algo importante? Rápido lo que queremos hacer. Nosotros queríamos hacer un video. Nos tentamos hacer un video antes de esta tour. Mas nos turnsamos que tenemos una idea para un video. Ok? Tenemos una idea para un video. Y creemos que es vamos a ver increíble. Pero nuestra idea es que puede ser demasiado expensive. Así, Así que estamos tratando de encontrar la persona correcta que quiere hacer un video para nosotros, ¿ok? Si sabes cómo manejar las cosas, nos queremos hacer un video que está bueno por metal, por death metal. Entonces si tú nos contactas, nos hacemos las cosas. Pero, fue difícil hacerlo antes de la tour. Porque antes de la tour, tienes que hacer merchandising. Hay muchos gastos que se recuperan en la tour. Así que el dinero para hacer el video no era solo ahí. ¿Sabes lo que quiero decir? Somos una banda que viene de la underground. Ahora estamos haciendo cosas más grandes. Pero todavía es una banda que viene de la underground. Así que no tenemos los significados que otras bandas tienen. ¿Qué pasa después de esta tour? Vamos a concentrar en escribir el nuevo álbum. Tenemos algunas canciones que ya están escrito. Y solo queremos entrar en la tour. Y realmente enfocarnos cuando llegamos. Sí, tenemos unos meses. Bueno, vamos a Australia en octubre. Y en Japón. Así que llegamos de la tour. Tenemos unos meses para... Pero no tenemos tiempo. No, no tenemos tiempo. Vamos encontrar el tiempo. Tenemos que hacer todo lo que queremos hacer. Vamos encontrar el tiempo. Nos prometemos que vamos a salir con más álbumes. ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos a venir. Pero es que queremos jugar en frente a las personas. ¿Sabes lo que quiero decir? Así que queremos ir. Todas las personas que queremos ir, vamos a ir, ¿sabes? ¿Sabes? Nosotros que nos han escuchado a la tour, y que nos he compras a la tour. Para vernos en la tour. Es un honor a estar en esta tour y agradecemos a Decibel por habernos en la tour. Estoy muy honrado de estar en el tour con Cannibal Corpse, Morbid Angel y nuestros amigos en Blood Incantation. Estamos haciendo todas las off-dates con ellos. Si estás cerca o cerca, ven a vernos a tocar. Ven a comprar algunos merch, dices hola. Estamos contentos de estar aquí en el camino con esta banda en la tour de Decibel. ¿Puedes invitar a la gente de México a escuchar todos los medios sociales? Claro. Cabrones bastardos, hay que escuchar a Necrot de Oakland, California, que vamos a llegar allá. Venimos por ti. Allá venimos. Bueno amigos, esto ha sido Necrot aquí en el backstage de Observatory en la gira de Morbid Angel Cannibal Tour. Bueno, estamos en contacto. Tomamos cerveza aquí. Salud, nos vemos. Vamos a un corte comercial. Regresamos. 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 Oh. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón Y pensando que a la gente les guste Primeramente pues a nosotros Y sabemos que a alguien por ahí le tiene que gustar Y pues esperamos que se sigan abriendo espacios Esperamos que nos sigan invitando en toda la baja Y si se puede más lejos pues mejor Ya con el disco en mano pues va a ser un poquito más fácil El poder llegar a diferentes partes Y pues ahí estamos Mira amigos estamos de regreso No nos queda más que despedirnos Estamos aquí en Observatory Espero que les haya gustado el programa Mi nombre es Gabriel Torres y esto fue Desde el Underground Gracias por ver el video